En esta presentación, discutiremos la evidencia de auditoría, los tipos de evidencia de auditoría y las afirmaciones de la gerencia. A medida que avancemos en la auditoría recordaremos que el objetivo es dar una opinión sobre los estados financieros y si cumplen o no con algún conjunto de normas, como los principios de contabilidad generalmente aceptados. Para hacer eso, vamos a recoger evidencia de auditoría y vamos a documentar esa evidencia de auditoría, será más claro qué tipos de evidencia de auditoría serán aplicables a un tipo específico de aserción. Cuando comencemos a considerar aserciones específicas, cuentas específicas, tipos de cuentas específicas, por ejemplo, cuando empezamos a pensar en el dinero en efectivo y pensamos en los tipos de pruebas y pruebas de auditoría y afirmaciones relacionadas con él, eso se vuelve más concreto y fácil de pensar. Lo haremos en el futuro. Sin embargo, en este momento, queremos obtener un concepto más amplio de qué tipo de evidencia de auditoría estamos buscando. Esto va a ser muy importante en la etapa de planificación y nos ayuda a recorrer todo el camino a medida que comenzamos a auditar, pensar en diferentes tipos de cuentas que auditaremos en el futuro. Entonces, una vez que pasemos por la auditoría y las pruebas reales de estos elementos, es posible que desee dar un paso atrás a algo como esto y obtener una visión más. Así que revisaremos esta evidencia de auditoría de vista general, luego revisaremos las auditorías reales y aplicaremos diferentes tipos de procedimientos, recopilando diferentes tipos de evidencia de auditoría relacionada con afirmaciones específicas de cuentas. En ese momento, debes dar un paso atrás nuevamente, porque tu objetivo es tener una idea más amplia de por qué estamos haciendo eso, para que realmente puedas armar un plan de auditoría, en lugar de simplemente pasar por algún tipo específico de procedimientos de acuerdo con una lista de verificación. Aquí está la evidencia de auditoría y el informe de auditoría. Primero estamos viendo la relación entre los estados financieros. Recordarán que los estados financieros son lo que vamos a emitir, por supuesto, nuestra opinión sobre la imparcialidad de los mismos. Las afirmaciones de la gerencia sobre los componentes de los estados financieros son una forma en que vamos a desglosar esos estados financieros. Vamos a decir cómo vamos a armar nuestro informe, vamos a decir que estos informes están en conformidad con algún tipo de proceso, como los principios de contabilidad generalmente aceptados, de acuerdo con la gerencia. La gerencia, entonces está afirmando que ese es el caso. Vamos a enumerar y desglosar cuáles son esas afirmaciones, luego vamos a probar básicamente esas afirmaciones. Vamos a pasar por los procedimientos de auditoría para hacer que las pruebas de esas afirmaciones proporcionen evidencia sobre la imparcialidad de los estados financieros. Vamos a reunir. Vamos a documentar la evidencia que hemos encontrado sobre la imparcialidad de los estados financieros, entonces el auditor va a llegar a una conclusión basada en la evidencia. Vamos a tomar la evidencia que hemos reunido de la imparcialidad de los estados financieros. Con suerte, la esperanza es que los estados financieros se informen de manera justa de acuerdo con un estándar como los principios de contabilidad generalmente aceptados. Luego emitimos el informe de auditoría. El informe de auditoría, de nuevo, emitiendo una opinión sobre si los estados financieros se han presentado de manera imparcial de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, son principios de contabilidad generalmente aceptados. Si ese es el estándar sobre el que estamos auditando. Entonces, para hacer esto, vamos a tomar los estados financieros y vamos a dividirlos en tipos de aserciones de gestión y cómo van a ser dos categorías de aserciones de gestión. Hemos echado un vistazo a estas en el pasado, no voy a repasarlas con mucho detalle. Pero tenga en cuenta que vamos a desglosarlos en los niveles de aserción para ayudarnos a idear diferentes tipos de procedimientos de auditoría. Por lo tanto, las afirmaciones de la gerencia sobre clases de transacciones y eventos y las divulgaciones relacionadas. Incluyen la ocurrencia, las cosas que realmente ocurrieron, la completitud, tenemos todo involucrado en este proceso, y de nuevo, te estás imaginando los procedimientos de auditoría que podríamos armar para probar estas cosas, ¿realmente sucedió algo? En otras palabras, hay algo en los estados financieros que podría no estar allí. Bien, completitud, ¿cómo podemos probar algo que debería estar en los estados financieros, pero no lo está? ¿Tenemos autorización? Entonces hay una autorización adecuada, exactitud de los estados financieros, los cortes, y eso tiene que ver con el fin de año y el principio. Por lo tanto, las diferencias de tiempo, y se puede pensar que normalmente se trataba de una base de devengo, en lugar de una base de efectivo o alguna otra diferencia de tiempo. Por lo tanto, esas fechas de corte son el final del año, el comienzo del año, luego tenemos las afirmaciones y otro grupo de afirmaciones, las afirmaciones de la gerencia sobre los saldos de las cuentas y las divulgaciones relacionadas al final del periodo, por lo que ahora estamos analizando los saldos de las cuentas y las divulgaciones relacionadas. Tenemos la existencia, tenemos los derechos y las obligaciones, entonces, ¿existen? Hazlo y podrás aplicar esto. Lo más fácil de aplicar esto sería que algún tipo de activos como propiedades, planta y equipo no existan, ¿verdad? Puedes pensar que ya sabes, es lo que está en los libros realmente allí. ¿Tiene derechos y obligaciones con ella? ¿Es eso realmente lo tuyo? ¿O es básicamente en consignación o alguna otra cosa? Si es el inventario que está en los libros realmente propiedad de la empresa o es propiedad de otra persona y queremos saber quién tiene los derechos y la obligación, la integridad es todo lo completo, es todo lo que hay, precisión, valoración y asignación, clasificación y presentación. Así que estos van a ser los diferentes tipos de suposiciones. Vamos a probar, por supuesto, para estos diferentes tipos de afirmaciones, la evidencia de auditoría, la información utilizada por el auditor para llegar a las conclusiones en las que auditoría. Por lo tanto, si un auditor da una opinión y si le preguntáramos al auditor por qué usted dio esa opinión, entonces, por supuesto, debería ser capaz de proporcionar evidencia de la opinión que se le ha dado. Si no tienen la evidencia adecuada, entonces no hicieron su debida diligencia al hacer la auditoría y armar la auditoría. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que tenemos los conceptos relacionados con la evidencia de auditoría, la naturaleza de la auditoría, la evidencia de auditoría, la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría, así como la evaluación de la evidencia de auditoría. Vamos a repasarlos con un poco más de detalle uno a la vez, la naturaleza de la evidencia de auditoría, la forma o el tipo de información. Entonces, cuando consideramos cuál es la naturaleza de la evidencia de auditoría, estamos pensando en la forma o el tipo de información, tenemos registros contables y luego tenemos otros tipos de información. Los registros contables incluyen cosas como registros de asientos internos e iniciales y soporte, libros auxiliares de libro mayor, asientos de diario y ajustes a los estados financieros, hojas de cálculo y hojas de cálculo que respaldan las asignaciones de costos, cálculos, conciliaciones y divulgaciones y cualquier tipo de contratos. Estas son cosas que consideraríamos básicamente en los registros contables. ¿Qué pasa con la otra información? Otro tipo de información podría incluir cosas como las actas de las reuniones, los significados de las actas de la junta directiva, por ejemplo, esas cosas no están necesariamente en el estado financiero, pero a menudo revisamos algo como las actas porque pueden darnos una idea de la mentalidad de las personas involucradas, los tomadores de decisiones y podrían darnos una idea de alguna transacción, algunas transacciones grandes, por lo general, que podrían ser de naturaleza financiera. Por lo tanto, las actas son otra información, confirmaciones de terceros. Así que podríamos hablar con terceros. Una vez más, no estamos hablando de registros contables reales o de los registros contables per se, pero podríamos estar discutiendo información de terceros para confirmar ciertas cosas normalmente relacionadas con el estado financiero. Informes de análisis de una industria, por lo que podríamos mirar la industria y comparar los libros o comparar algo de la empresa que estamos auditando con los estándares de la industria. Datos sobre datos sobre competidores para usar como comparación. Por lo tanto, podríamos estar eligiendo en lugar de la industria en su conjunto, un competidor en particular, esa sería una buena comparación para nosotros. Manuales de control, información obtenida por el auditor a partir de la indagación, observación e inspección. Otros tipos de información que están fuera del tipo de información estándar de los registros contables, la suficiencia y la idoneidad de la evidencia de auditoría que escuchamos que se centran en la suficiencia. La suficiencia va a ser la mayor parte de la cantidad de evidencia de auditoría. Entonces, cuando pensamos si la evidencia de auditoría es suficiente. Por lo general, pensamos en la cantidad de evidencia de auditoría y estamos recopilando evidencia para aprobar nuestra opinión o respaldar nuestra opinión, cuanto mayor sea el riesgo de incorrección, mayor será la cantidad de evidencia de auditoría necesaria. Entonces, si nos fijamos en el riesgo, si estamos auditando algo que tiene un mayor grado de riesgo, una de las formas en que mitigaremos eso y emitiremos nuestra opinión es tener una mayor cantidad de evidencia para respaldar nuestra opinión, cuanto mayor sea la calidad de la evidencia de auditoría, menor será la cantidad de evidencia de auditoría necesaria. La otra forma en que vamos a respaldar nuestra opinión es tratando de pensar en qué tipo de evidencia de auditoría va a ser más alta en términos del tipo de evidencia de auditoría más valioso, el tipo de evidencia de auditoría más convincente. Y si podemos obtener un tipo de evidencia de auditoría más convincente y de mayor valor, entonces no necesitamos tanta para respaldar nuestra opinión, la suficiencia y la idoneidad ahora se centran en la idoneidad. La idoneidad es una medida de la calidad de la evidencia de auditoría. Por lo tanto, la suficiencia, la idoneidad ahora en la que nos estamos enfocando en el tipo de evidencia de auditoría, la calidad de la misma. Por lo tanto, la relevancia y la fiabilidad son los factores clave cuando pensamos en la calidad de la evidencia de auditoría. Los factores de confiabilidad incluyen fuentes independientes externas a la entidad. Y discutiremos más de estos a medida que avancemos en el proceso de auditoría. Pero tenga en cuenta que cuando estamos considerando la evidencia que estamos recogiendo, queremos considerar cuánto tan valiosa es esa evidencia, qué tan convincente es esa evidencia. Entonces, si estamos hablando de una fuente independiente fuera de la entidad, esa va a ser una evidencia más valiosa porque va a ser cooperada por alguien fuera de la entidad y, por lo tanto, no tendrá una influencia interna como parte de la empresa. Así que, por lo general, le damos un valor más alto, al igual que un detective le daría a un tercero la opinión de un tercero sobre alguien o algún evento o algo. Un valor más alto posiblemente que el de alguien acusado de algo o algo así. Por lo tanto, queremos que la opinión de terceros sea de mayor valor la efectividad de los controles internos. Por lo tanto, mejores controles internos obviamente serían mejores evidencias. Los auditores dirigen el conocimiento personal. Entonces, si estamos hablando de algo que es parte del conocimiento, entonces eso va a ser algo que podría ser una buena evidencia porque, de nuevo, el auditor es un auditor independiente. Por lo tanto, si es parte del conocimiento de los auditores y no es algo que dependa completamente de, digamos, la gerencia, entonces sería más confiable o más convincente. Ya sabes, confía completamente en alguien interno de la empresa, que es la entidad que está siendo auditada como evidencia documental. Así que esto va a ser evidencia. En realidad está escrito para que tengan documentación para que podamos pensar en diferentes tipos de documentos, facturas, facturas y demás. Y luego, si tenemos los documentos que son documentos originales, suelen ser de mayor valor. Entonces, si estamos hablando de un documento no recreado y no un documento, pero el documento original que normalmente tendrá valor de fuego, porque se cree que va a ser menos probable que sea manipulado o alterado. Si se trata del documento original en lugar de algún tipo de copia. Si obtenemos ese documento original como forma de confirmación directamente de la fuente de terceros, una fuente de terceros independiente que nos proporciona, por ejemplo, el extracto bancario en lugar del extracto bancario original que nos da la empresa. Esa también sería una fuente más confiable porque será la documentación original, pero es de la fuente o de un tercero lugar de la empresa también.